esa policía esa policía esa policía esa policía no corre 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 que me quieras como pueden ver si con nosotros de regreso en el canal y si hoy comenzamos una nueva serie y hoy que vamos a estar haciendo vamos a estar jugando pero que merga y eso significa voy a buscar los juegos de roblox más extraño más más no sé tontos que dirías y esto a la gente le gusta y empezamos por el juego más jugado de todos los tiempos en el en roblox el maldito juego este que hasta se me olvidó el nombre por ciento voy a ponerme prisionero este es el psion escape voy a buscar el nombre jailbreak madre mía jailbreak es el juego más jugado de roblox en los pasados bajo años y quiero ver por qué tanto alboroto quiero ver de qué se trata hasta alboroto vamos a venir aquí vamos a subir un poquito volumen así se escucha mejor y vamos a escapar vamos a escapar la idea es que vamos a ir a la base y vamos a intentar escapar eso es la serie de que se trata voy a buscar los juegos de roblox que yo digo y hasta la gente le gusta y lo vamos a jugar así que vamos a darle aquí golpesitos 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 hasta que abra la puerta lo que no sé es cómo salir a ver si ahí está porque esto lo arreglaron y ahora no te puedes escapar por aquí si no me equivoco creo que puedes subirte por algún lado no sé cómo se escapa ahora es tulip que con e ok y desde nos arrastramos como el carro sal 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 de carro driver nos vamos se supone que la puerta abra no la puerta no abra me voy me voy me voy me voy me voy de aquí me voy de aquí y escapamos así como si nada vamos a escaparnos vamos a coger un carro y nos vamos de aquí como un carro nos vamos y por favor no me están espameando vamos a esperar un carro y me voy ahí aparece otro no viene un policía viene un policía por favor déjame escaparme contigo por favor déjame escaparme contigo así vámonos 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 aquí sí señor un salito para daniel un salito para emiliano ay dios mío pero esto no sabe conducir me voy a tirar del carro muy pronto qué le pasa a este señor no puedo voy a avanzar más corriendo me voy esa es policía esa es policía esa es policía esa es policía no corre 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 que me quiere hacer arrestar no corre 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 no 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 viene por mí 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 dónde están mis armas lol que hay que el tren funciona what the fuck que el tren funciona hola como me pongo como me pongo la ropa esta como me equipo el arma como me la equipo ok ah a ver hola no 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 metas es no metas es no metas es hola está grabando simón a ver a ver a ver quién está aquí lo siento a ver creí que me lo mato no lo mato lo mato no lo mato lo siento pero es policía muerte a los policías muerte a la polis y dame la llave vamos al banco perros vamos al banco perros a ver vamos al banco perros a ver que tengo llavecita si es porque no juego pero aún te atraparé que lo intentan vamos al banco perros el banco está por aquí dónde está el banco me sigue un polis ayuda no es para acá no es para acá no es para acá no es para acá rena reversa no 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 permiso 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 adiós chao no 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 por qué tanta polis a ver tengo a alguien montado what oh hostia paso por aquí creo que sí a ver por aquí ¿vas al carro? este es el banco ¿no? se supone que puedo hacer esto la primera vez que me meto aquí en serio ¿cómo se roba el banco? no ¿qué hace policía? no no en serio loco qué hijo de tu madre voy a hacer no 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 me metieron preso no sacame wey sacame de aquí wey sacame de aquí sacame de aquí sacame de aquí nada más que falta me elimino de amigo ¿no? nada más que falta no barrea todo el mundo soli otra vez vamos a escaparnos otra vez ya sabemos cómo hacerlo ¿qué hace señor? hola no 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 ¿pa' dónde vienes con eso? sape 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 para allá sape para allá qué malo eres loco no no ¿en serio? ayúdame quítamela quítamela kimbi quítamela kimbi no wey otra vez loco y ahora estoy bugeado también no hay nada inspeccionar gavetas esto es nuevo esto es nuevo ¿en serio? no recuerdo esto por favor liberenme en la cárcel el patio vamos a el aptio porque no sé escribir tampoco vamos por fuera venga 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 va el sí el que me libera de aquí a ver cómo se sale por aquí es el que me busca ah el está aquí está aquí el de amigo creo que es tu grupo we ah liberame me quieren arrestar me quieren arrestar arresta a ese wey liberame no 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 corre 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 me voy me voy a ver ábreme wey ábreme wey vámonos de aquí tengo un encubierto de la polis vámonos 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 venga venga vámonos 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 vámon Madre mía como se mueve el carro Se mató Manuel y se cayó la sigla Se mató Manuel No tiene ni diferencia Ay Dios mío, este no se va a conducir ¿Para dónde va? ¿Para dónde me lleva? Ah, la otra base Nunca vengo a esta base, no he visto No me gusta esta base ¿Este señor? ¿Hola? Acá, acá, acá ¿Cómo me cambio de ropa? ¡No! ¿Qué hace güey? ¿Qué hace güey? ¡Dame la tarjeta! Dame la tarjeta ¿Tarjeta? ¿Tarjeta con G? ¿En serio? Tarjeta A ver Quieto allí A ver Ahora Vamos al No sé escribir, Dios mío Al banco Sí señor No, 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 no Vamos al banco Vamos a salir para Víctor también que está por ahí Ay Ay, la mano Quiero robar el banco Dios mío, ¿Pero qué me pasa? ¿No puedo escribir? LOL Ese fue bueno Tengo chofer Sí señor Yo me quiero morir Oh, sí Mamamía Simón ¿Abre aquí? ¿3? No, que ya alguien la... Ya alguien la... Está cerrado, güey Está cerrado, no puede ser ¿Cuándo abre? ¿Cuándo abre? LOL ¡Hala, mao! ¿10.000 dolarucos? ¿No tendrá más ese señor? Gracias, joven Gracias, joven ¿Algo más que pueda robar? ¿Algo más que se pueda robar aquí? LOL ¿Y ese güey? Joyería O museo LOL 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 No lo arreste No lo arreste Suelta al güey A ver No, 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 no arreste a nadie Que a él te voy a dar LOL Le rompí el carro ¿Este es hacker? ¿Este es hacker? Si vemos, ¿qué está haciendo? Creo que rompí el carro El lo uso solo para ganar dinero ¿Ese es el hacker? LOL ¡Ay, la mao, que lagazo! LOL, ¿qué es esto? ¿Esto lo puedo volar? LOL No, así no sé Así no es ¿Esa Zecla no es? ¿Cómo subo? ¿Como subo? ¿Como subo? ¿Como subo esto? No sube A ver No, no sube, what? ¿Como sube el helicóptero? Helicóptero ¿Alguien me explica cómo se... What? What? ¿Con la E? Amigo, wey Vamos a robarlo, vamos a volver al banco a robarlo No ¿En serio, wey? La, ay, la mao Que esto es un desastre Este juego es un desastre, chicos Pero bueno, yo creo que esto ha sido bastante bien por hoy Yo creo que hemos hecho más que suficiente Para un día, si quieren ver más de este juego o más de otros juegos parecidos a este, déjenmelo saber A ver Está cerrado el banco todavía A ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Bueno, chicos, lo dejamos por aquí, espero que les haya gustado el video de hoy Y si os ha gustado, apuntar like, comentar, suscribirse Y hasta el próximo video, chicos Adiós Adiós